En la Corte Suprema de Justicia se encuentran varios procesos de inconstitucionalidad pendientes por resolver, entre estos, el más reciente recurso presentado por el Partido Arena contra el proceso electoral. No les puedo adelantar, porque realmente desconozco el contenido de la demanda. El pasado viernes, el Partido Arena presentó un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional para pedir conteo de voto por voto. Yo sé que está presentada una por el candidato a presidente y otra por la demanda por el candidato a vicepresidente, pero desconozco el contenido. La Sala de lo Constitucional tiene varias sentencias pendientes por emitir, entre estas, recursos de inconstitucionalidad contra la candidatura del aspirante presidencial del FMLN. Desde luego tenemos que resolverlas a la brevedad posible. ¿Cómo están? Ya listas para sentencias. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional también se refirió a las facultades en materia electoral que tiene la sala a la que pertenece. ¿Tiene jurisdicción la Sala de lo Constitucional en tema electoral? En tema electoral no, pero la Constitución dice, si mal no recuerdo, en el artículo 18, que el Tribunal Supremo es la autoridad máxima, salvo, dice, cuando haya violaciones constitucionales. Entonces, si hay violación constitucional de lo que se está planteando, entonces la Sala sí tiene competencia. El tema de fraude electoral del que está hablando Arena podría ser un motivo, el tema de fraude electoral del que está hablando Arena y que en un caso lo llegue a aprobar podría ser motivo. Ya casi me está pidiendo que adelante criterio, eso no lo voy a hacer. En noviembre pasado, los magistrados de la Sala de lo Constitucional revelaron que habían llegado al consenso de no admitir y aprobar nada sobre la ley de amnistía en término definitivo, hasta pasadas las elecciones, algo que podría suceder en los próximos días. Mario Zelaya para Télidos.